Hola a todos chicos y chicas, soy yo Facundo y vamos aquí en un nuevo video Bueno, no pude grabar porque no tenía tiempo Hoy vamos a jugar al Fortnite Pero, está aquí una amiga mía llamada Maya Saludad Bueno Y les muestro como juego Fortnite Les enseño como juego Fortnite Ella va a ser la cámara que apunta ahí Y van a ver todo lo que se puede ver Vamos a hacer el poldazo A ver Me subo encima Aquí estas personas Bueno, ¿está apuntando bien? Y es... ¡Fuck! Venga, me he salido El último El último de que sale, gana la partida Vale Nadie habla, bueno Tal vez me conozca un juego, pero tal vez Otra de mis proyectores, bueno Sua Es Si Nos Mano ¡Gracias! ¡Sí! ¿Hola? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, sentad bien. Estoy grabando para YouTube, me llamo Facunda. Mi canal de YouTube es, Facunda Alanda. Si Si encontras algún video Que diga, no se como Como de encontrar a papá noel O mi primer video Significa que soy yo, si Puedes suscribirte a mi canal Y si ves algún comentario Le das ahí, eh Algún comentario Que dice de mi Pues le das ahí Y ahí entras a mi canal Y para ver todo lo que quieras Ahorita Bueno, bueno Al más estoy grabando Si ves algún video jugando Con una amiga llamada Maya Que está grabando Pues significa que soy yo Que estoy subiendo un video, eh Después vas a ver mi cara Pero como te llamas la vida real Ah, bueno, Iván Yo te diré Iván, eh Que bonito nombre Puedes decirme Facundo Si, vale A ver Si A ver, un momento Tengo 22 suscriptores, eh 22, no sabía Ahora anda ¿Me encontraste en mi canal? Ah Hice 28 videos, si Es que a veces no me acuerdo, eh Es que soy igual Ah, no sé Ah, no sé Me estoy casi volviéndome famoso, eh Subo video ¿Te cuento mi historia? Yo antes era un chico normal Yo veía videos de otros youtubers Y a mí me fascinaba Y un Y unos Un año grabé mi primer video Y después Y después Subí Unos Cuatro Con mis primas ¿Qué no subís más? Dale en otra unidad De encontrar a Santa Claus Y que Y que se Escuche Bueno, yo me fijo, ¿sí? No, mi amorcito Un Subiste Yo Once ¿Puedo ser Bueno Oye ¿A vos te gusta Dragon Ball? Bueno, a mí sí ¿Sabes cuál es mi personaje favorito? Goku Te siento perfecto Sí Bueno Esperá Cuando Cuando corto Me fijo En los suscriptores Voy a reiniciar los suscriptores A ver cuántos tengo, ¿sí? Y luego Comentarme en el video Donde dice Mi primer video, ¿sí? Ponerle cualquier cosa, ¿sí? Pero que sea bueno No Como Como Yo tengo otro suscriptor Que se comporta Como un niño rata No sé Me estaba insultando Y me dijo Oye, Pedro ¿Por qué no grabas? ¿Acaso Estás con tu novia? Y le dije Que no Que yo no tengo novia Sí Me llamo niño rata Y yo le empecé Y yo le dije Y yo le dije Malas palabras Joder, joder, joder Hay alguien Yo me encargo Yo me encargo Hay un tío de otro equipo Un momento Lo que conozco Es el suscriptor Que me molestaba El pesado Que te conté Ah, ya lo mataron Venga, te vas por saco Gracias Bueno ¿Hola? Ah, hola, hola Oh, que buena skin tienes ¿Eh? Yo soy un robot Vea, mira Y mira Tengo esta skin también También tengo otro baile Mira ¿Te matan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, bueno, bueno Escúchame Hay que Ir a otra parte del mapa A la zona segura Vamos Vení, vení Vení, vení Corre, corre, corre Salta, salta Salta, salta Aquí, aquí, aquí Tengo también esto, ¿sí? Para Así vos te subís A la zona segura Yo lo mato, yo lo mato Déjamelo a mí Ese es el mío Le voy a tener el vereno, ¿eh? Distraelo, distraelo Yo me encargo Perfecto, perfecto Un rifle ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo ha matado? Ahí está Muere Lo voy a envenenar Ven acá Lo voy a matarlo Ahí le he quitado cincuenta de vida Venga Lo he matado Joder, ahora me van a matarme a mí Y me quedo trasé de vida Joder, ¿por qué me tuve que hacerme El gilipollas? Me voy a esconderme Joder Joder ¿Por qué hay un hueco? Ahí Me van a encontrar Joder Oh, no, 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 no ¿Estás ahí detrás de mío? Come, come, come Come, come, come Pero no me asustes Vos me decís que si estás adelante o detrás mío me avisás Yo me encargo Dale, matalo, matalo, matalo Es tuyo, es tuyo Cubrime, cubrime ¿Qué disto? Tomarme esto, eh Así me da más vida Matalo, matalo Joder, matalo en la Luby Pobre Luby Descanse en pasto Te recordaremos como un héroe ¿Vos viste la última película de Avengers in Game? La que Thanos oba los árboles Que los árboles dan oxígeno ¿Vos te sabes vos? ¿Vos vas a la universidad? Joder, joder Que me va, que me va Ahí va, ahí va Yo me encargo, yo me encargo Muere, muere Yo me encargo La trampa No, 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 tío, fue un tirador Toma No Me han matado Me han matado Espera Para, para, para Escúchame Me mataron de una Vaya pesadilla Son estos tíos Vamos a ganarles ahora Ahora, le tiramos Veneno o bailoso Vamos a bailarlo ¡Baila! Aquí No, joder, no Me han matado Joder ¿Por qué me han matado a mí? ¿Por qué quieren? Bueno, tengo un rifle azul normal ahora ¿Vos qué? ¿Cuál es tu arma favorita? La mía es el rifle azul Normal Joder ¿Por qué siempre me maten? Bueno Tengo un franco tirador al legendario Me voy a... En esta base Voy a ver dónde vienen Creo que... Oh, le quité el rifle y me mató Me mató Me mató Me mató Y se acerca la tormenta Joder Joder, verga Pero no lo consigo Atún Jumwik, muere Muere, Jumwik He matado a Jumwik, eh He matado a Atún Muere Pata de las narices Me matan Joder Pero ¿Por qué? Para A ver No sé si me voy a ganar Creo que me voy a ganar Joder, joder, joder Joder, 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 joder Joder, 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 joder Joder, joder, joder Toma Toma Veneno Veneno Joder Que vienen a por mí Tengo esfuerzos de esfuerzo Joder No puede ser Este tiene escudo El tío que me mató Tiene escudo Joder Una flecha explosiva No, joder, joder Tu ni idea, tu ni idea Escuchame Tu ni idea, tu ni idea Lo voy a matar Lo voy a matar A ver Joder Joder Ay, ay Me mató la galleta de jengibre Goku Está Goku jugando ¿Por qué está mi equipo? ¿Dónde está el nombre de Goku? A ver ¿Hay algo ahí? Escudo No, no, no Aquí no Hay un escudo Vale, vale, vale Yo me encargo Voy a ir por los escudos No No Era una trampa Era una maldita trampa A ver Para Nos van a ganar Creo Si No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no lo consigo Tío No, no No Joder Siempre nos matan Siempre nos matan Escúchame ¿Subimos este video o no? Sí Bueno, lo subimos También lo enviamos a las redes sociales La mierda Jajaja Ya me estoy poniéndome loco Este, este, este chico Te hablaba Que este chico con quien hablabas Mi suscriptor número 23 Se irá a la mierda Joder Toma Joder Este video se llamará Todos, todos, todos los intentos Seguridad Facu versus Facu versus ¿Cómo se llamaría este video? Jugando Jugando Fortnite parte 2 Bueno Facundo versus Versus skins de Fortnite Podríamos poner ¿Quién gana? O mis muertes Y un amigo nuevo Joder Joder Podríamos poner Mis muertes Y un amigo Y un amigo nuevo ¿Qué? Bueno Joder Me he matado Ya está Terminamos Abandonar partida Ya está ¿Para? Espera un momento Antes que nada Bueno Si les ha encantado Ese video Bueno Ya tengo otro suscriptor El 23 Bueno Sigue a mi band Cuando lo encuentre Bueno Después nos vemos En el siguiente video ¿Para qué? ¿Para qué? No 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 Gracias.